Iniciamos la conferencia. Buenas noches, Marcelo Rigo para M50 Radio Güemes. Por momento esta idea táctica de un volante de marca con muchos volantes de ataque, ¿no te genera alguna descompensación que no termina de acomodar a la defensa de River en esta idea de recuperar rápido que marcaste vos? Puede ser. Bueno, puede ser. Estamos trabajando en eso. Marcelo, estamos en vivo para ESPN 107.9. ¿Qué análisis haces del partido en lo general? Sobre todo por las circunstancias de la excursión de Piculici, después la lesión de Gallardo. Yo ya no me lesionamos. Otra vez te volví a lesionar. Accidentado, sí, accidentado porque... La excursión de Piculici nos condicionó bastante. Después la lesión de Andrés, apenas al poco tiempo que entró también. Y bueno, lamentablemente no pudimos terminar de redondear y corregir algunos errores que habíamos cometido en el primer tiempo. Si bien en el segundo tiempo, con un hombre menos, ya con el empate nos pusimos en el partido y manejamos con un hombre menos en el segundo tiempo el control de la pelota. Y ya lo del club no nos inquietaba. Con la lesión de Andrés se nos complicó. Se nos complicó y se accidentó el partido y sufrimos un poco más de la cuenta después de tener dos jugadores menos en campo. Marcelo, ¿cómo te vas? Buenas noches, estamos en vivo en Central Fox. Te pregunto primero por la situación puntual de Alessandro, con cómo está él. Imagino que la arena de estudio es mañana. Y segundo, si en esta rotación que es necesaria estuvo bien la entrada de Arsura. En el segundo tiempo sentiste que equilibró al equipo. Sí, bueno, sí, lo equilibró, entró muy bien. Por eso mismo creo que nosotros a partir de ahí nos pudimos soltar un poquito más con los laterales. Y bueno, nos equilibramos. A partir de ahí creo que fue otra cosa. Entonces reconozco que con un hombre menos, ya con otro jugador más equilibrado en la mitad de la cancha, nos acomodamos mejor y le dimos mayores libertades a los laterales nuestros. Y tanto a Driuzzi como a Pitti mientras estuvo en cancha, después a Andrés. Pero bueno, no lo pudimos sostener lamentablemente por la decisión de Alessandro. Y lo que pasa es que nos acompañaba un estudio para él. Habrá estudio, vamos a iniciar mañana ya con un estudio que corresponda. Y bueno, él sintió una lesión muscular. Así que esperemos que sea la menos grave posible. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Estamos en vivo para SportsCenter. Recién decías que estás trabajando para corregir algunas cosas. Te quería preguntar si el que no sea tan golpe por golpe es quizá lo que más te preocupa o no. Esperaba tener un poco más de control del juego con los jugadores, con los volantes nuestros más ofensivos. Y bueno, cuando no tenemos el control, cuando no estamos por ahí lúcidos y precisos, eso nos hace sufrir. Entonces, bueno, la apuesta es de ahí, ¿no? De tener el control y la precisión para jugar en ataque. Si tuviéramos un poquito más de eso, tal vez sufriríamos menos. Pero bueno, estamos en una etapa de tratar de funcionar mejor, de tratar de corregir esos errores. Lamentablemente, hoy yo creo que más allá del gol que sufrimos, creo que si hubiésemos mantenido los 11 tipos en cancha a la larga, a la larga, en todo el desarrollo del partido, yo creo que hubiésemos sido ya superiores. Si con 10 hombres por momento los fuimos en el segundo tiempo, con 11 tal vez hubiésemos sido más consistentes. Y bueno, ahora tenemos que arremar desde atrás, ¿no? Porque no esperábamos esta derrota. Me dio bronca la de Córdoba y hoy todavía mucho más la de esta noche en nuestra cancha. y con dos jugadores menos. Buenas noches, Marcelo. Marcelo Brachetti para Tablón. Recién mencionaba sobre que a River le había costado. Y la consulta tiene que ver en por qué le cuesta tanto los primeros tiempos a River. En el segundo suele acomodarse mejor, a veces no alcanza, pero en los primeros es como que lo sufre. Sí, porque los rivales también juegan, porque no nos tratan de hacer partidos inteligentes, a partir del entusiasmo que significa jugar contra River. Suelen sostener eso desde el inicio y por ahí a nosotros nos cuesta acomodarnos, son cosas que tenemos que mejorar. Y a la larga, sí, terminamos mejor. Pero bueno, son situaciones a tener en cuenta y a mejorarlas. En el futuro no podemos regalar siempre 20, 30 minutos iniciales, que eso nos lleva también a tener que reaccionar desde atrás y después se hace más duro porque el desgaste es el doble. Así que bueno, a mejorar. Marcelo, estamos en vivo para tocar el TES Sports. Yo recién noto en el discurso de los jugadores, tanto en Córdoba como acá, que ellos están convencidos que esta tiene que ser la manera de jugar de River. Que si hay que arriesgar, especialmente en defensa, bueno, se arriesgará. ¿Cómo se hace en este proceso, en donde probablemente los resultados no son los esperados, para profundizar esa idea de juego? ¿Se profundiza aún más o ya se empieza, por qué no, a tener en mente que si hay que cambiarla en algún punto, bueno, se cambiará? Primero que nada, yo nunca dije que era algo absoluto. O sea, dentro de esa forma que le quiero dar al equipo, de intentar poner la mayor cantidad de jugadores ofensivos que nos puedan dar cierto control, en esa búsqueda de funcionamiento, sufrimos y sabíamos que iba a ser así, si no teníamos ese control. Pero nunca dije que nada era absoluto. O sea, yo cuando tuve que cambiar, cambié. Si veía que no veía que el funcionamiento nos permitiera mejorar para ganar, nunca tuve problemas en cambiar, de acuerdo a las cuestiones que yo vea, en cuanto a rendimientos y funcionamiento. Así que, nada, es absoluto. Marcelo, buenas noches. Por el formato del campeonato y por los seis puntos que le sacó Central a River, ¿considerás al partido del domingo casi decisivo en la búsqueda de ustedes de pelear el campeonato? Bueno, es un campeonato corto que perder puntos, sí, a la larga cuesta recuperarlos, ¿no? Sobre todo, recién empieza, en una zona nuestra donde es más complicada, donde va a haber equipos que difícilmente se terminen de soltar solos, porque es mucho más complicado. Pero bueno, intentaremos el domingo ir a descontar esos puntos que perdimos hoy contra uno de los que ha ganado los tres partidos. Buenas noches, Marcelo, para Sintonía Monumental, AM690. ¿Pensás que la idea de la rotación que sostuviste durante la semana va a necesitar necesariamente de una base, de casi un once titular para poder sostener un nivel, o todavía hay alternativas para que alternar los jugadores de resultados y haya un rendimiento parejo entre los diversos equipos? Yo entreno a 25 jugadores, y en esa alternancia voy viendo cuáles son las respuestas. O sea, yo no entreno con esos jugadores. Entreno con 25 y considero que tengo buenos futbolistas para encarar un cuatrimestre que va a estar muy cargado de partidos. O sea, y bueno, sabemos hoy que empezamos a sufrir algunas cuestiones, ¿no? O sea, empezamos a perder un jugador que había jugado 90 minutos el domingo, que es Alessandro. Que, bueno, probablemente no había hecho la pretemporada con nosotros, pero sí venía a ser una pretemporada en Brasil, entonces hay que tener esas cuestiones muy... estar muy alerta de eso, porque no podemos perder jugadores. En una competencia donde está tan comprimida, donde vamos a jugar dos torneos en muy poco tiempo, perder jugadores es... son bajas que... que duelen. Marcelo Clara, recitando para el este gol. Más allá de la bronca de los resultados que seguramente tenés y ya expusiste, ¿es lógico en algún punto algunos fallos o problemas que está teniendo el equipo en circulación o en cuestiones tácticas, pensando que es un equipo en formación? Porque más allá de que la gran... la base de los campeones está, tenés mucho, sobre todo en la columna vertebral que es un equipo. Sí, pero bueno, es una... es un periodo... no digo de prueba porque estamos sin competencia, pero que... que bueno, que a través de los errores debemos mejorar, a partir de ahí uno mejora. En el verano por eso mismo no nos habíamos... nos habíamos fijado una meta que era ir viendo cuáles podían ser los mejores... el mejor funcionamiento del equipo a través de los jugadores que pongan cancha y tratamos de trabajar en eso. Sin ser absolutos creíamos que era una idea que podíamos asumir con riesgo y tomarla como propia. Y bueno, estaremos en una etapa de búsqueda, seguimos en la etapa de búsqueda tratando de que los jugadores también se sientan seguros, que se sientan respaldados. Yo tengo mi respaldo absoluto para seguir intentando jugar de una manera que yo creo que puede ser la mejor para la final. Marcelo, Germán Malcarce para la página Millonaria. Hablas de tu idea. Es una idea muy complicada de llevar a cabo en el fútbol argentino porque, por ejemplo, recuerdo que en los meses previos al famoso río de Barcelona, cuando todavía era una conjetura, imagina esa final, remarcabas que una manera de complicar el Barcelona era a través de la presión. En el fútbol argentino todos los rivales presionan, todos los rivales corren. Quizás eso no ocurre, por lo menos para mí me gusta el fútbol español. La idea que vos tenés acá en el fútbol argentino de sumar jugadores desequilierantes y de buen pase, ¿se complica más teniendo en cuenta la intensidad de todos los equipos del fútbol argentino, más allá de que sean buenos, malos o regulares? El fútbol argentino, el fútbol nuestro, es un fútbol de muchísima competencia, de mucha fricción, donde se corre mucho. Y bueno, tal vez intentar generar un equipo que tenga como prioridad ser ofensivo, tratar de atacar. Yo sabía que cuando perdíamos algún partido, se iba a empezar a atacar una idea, que no me saca a mí de lugar, de lo que estoy convencido. Más allá de que tal vez el fin de semana, de acuerdo a los partidos que me toque jugar en el campeonato o en la Copa, vaya tratando de cambiar. Porque yo dije anteriormente, nada es absoluto. A mí me gusta que mis equipos vayan para adelante. ¿Correr riesgo? Sí, la idea no es correr riesgo, pero dentro de esa postura, a veces nosotros nos sosteníamos con buenos, con altos rendimientos del ofensivo también, y lo defensivo. Y bueno, la verdad que después hay que recuperar la pelota rápido, tienen que tener los futbolistas que estén totalmente convencidos y aceitados, y todavía no lo tenemos. O sea, entonces la búsqueda continúa y bueno, la vamos a seguir puliendo. Última pregunta. Marcelo, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Mitre. Sé que no te gusta hablar de los árbitros, pero te quería preguntar puntualmente por la expulsión de Picculici. ¿Cómo la viste? Y cómo, como cabeza de grupo, tenés pensado encarar esta semana que se viene con Central, el viaje a Venezuela, que es un poco complicado por todo lo que significa la planificación, y lo que promete la continuidad del campeonato. Sí, yo creo que no hay dudas en cuanto a la expulsión. Yo estaba cerca y me pareció que había sido una entrada bastante fuerte, ya que no tengo nada que decir al respecto. Y en cuanto a los dos partidos que vienen, son dos partidos importantes. Uno porque vamos a enfrentar en la cancha a uno de los punteros de esta zona. Intentaremos achicar el margen de esos puntos que nos han sacado diferencia. O sea que tenemos que estar preparados para jugar un partido muy, muy intenso porque Central es un equipo que juega con esa alta intensidad y sobre todo en su cancha. Y después, bueno, también preparar el inicio de la Copa Libertadores. Tenemos que viajar a Venezuela, un lugar donde vamos a tener mucho recorrido y, bueno, preparar el debut de la Copa Libertadores también. Entonces tenemos que planificar esta semana con mucho cuidado, pero también sabiendo que es importante para nosotros rescatar puntos, sumar de a tres en Rosario e intentar sumar de a tres en Rosario y arrancar bien la Copa Libertadores. Gracias. Gracias. Gracias.